Hola amigos de HogarTV, bienvenidos a Práctico y Sencillo. Soy Sandra Milena Torres y hoy vamos a realizar un rico, delicioso vaso de helado en pañolensi o fleece. Entonces vamos con la lista de materiales. Gracias por ver el video. Ya teniendo nuestra lista de materiales, entonces vamos a proceder a realizar nuestro vaso de helado. Para eso vamos a necesitar un vaso y una bola de icopor. Todo es el tamaño deseado, para esto no hay medidas de referencia, solo que debes tener un vaso y una bola de icopor que no debe introducirse en él. Eso es lo que necesitas si lo quieres hacer más grande, entonces debes tener eso en cuenta, no es más. Entonces el mismo vaso te va a dar el molde para hacerlo en tela. Entonces si puedes y si no lo sabes así hacer, entonces te recomiendo desbaratar el vaso, abrirlo y de él sacar a los moldes. Solo que necesitarás que sea de la parte hacia arriba, sea más largo porque necesitamos tapar o voltear la tela hacia adentro de nuestro vasito. Aquí yo traigo ya el forrito de mi vaso, entonces lo voy a introducir. Y como ven está más alto, entonces esta telita la vamos a introducir hacia adentro. Nos ayudamos con nuestra silicona, pero aplicamos muy poquito, porque al tener contacto con el icopor, él se va a derretir, entonces solo es muy poco. Introducimos poquito, sostenemos nuestra tela. Listo, ya lo tenemos listo. Entonces ahora vamos con nuestra bola de icopor. Nuestra bola de icopor, vamos a hacerle ahora las tiras. Estas de este vaso están elaboradas en flis. Y como el vaso es más grande, entonces hice las tiras de flis de 2 centímetros y medio. Para este que es más pequeño lo voy a hacer de 1 centímetro, pero esto lo voy a realizar en paño lenci. ¿Qué diferencia tiene? Que aquí en este va a dar más volumen y en este en el flis va a quedar como más abullonadito, pero se puede trabajar de las dos maneras. Entonces vamos. Aquí traigo el paño lenci. Entonces el color crema que voy a utilizar es este. Y le vamos a decorar aquí con una cremita fucsia que le da un corte muy bonito. Entonces vamos a utilizar nuestras tijeras. Voy a estirar mi paño lenci. Este lo tengo doblado. Esto es para que nos rinda más en nuestro trabajo. Entonces este está doblado y voy a cortarlo a lo largo. Entonces ya con el cálculo le hago el corte. Y ya con el cálculo le hago el corte. Corro mi tela. Para hacer esto tienes que hacer muchas tiras. Entonces vamos a aprender cómo se hacen primero que todo. Necesitamos esta. Vamos a cortar una de este paño lenci. Vamos a hacer lo mismo. Lo abro. Aquí está doble. Vamos a trabajarlo por este lado. Para que me salga la tira completa. Vamos a cortar la tira. Le calculamos un centímetro. Vamos a cortar la tira. Vamos a cortar la tira. Vamos a cortar la tira. Listo. Está teniendo nuestra tira. Vamos a trabajar con un hilo resistente o podemos utilizar hilo también de coser, pero doble o con más hebritas porque necesitamos jalarlo. Que no se puede reventar y si no perdemos nuestro tiempo aquí en el trabajo de cómo se surce la tira. Hacemos lo siguiente. Esto lo vamos a hacer como con una puntadita zig-zag. Entonces vamos aquí, luego la pasamos a este lado, luego la pasamos aquí y seguimos la secuencia. En toda la tira, que es el que nos va a dar el volumen de la crema. Entonces me ubico que me quede, pueda trabajar yo bien así. Jalamos. Y apretamos bien y mire, ya nos va quedando así el pañuelo. Pero tenemos que terminar toda la tirita. Y ya nos va a dar. Ya me voy a dar. ¡Gracias! 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 Listo, aquí ya terminamos que va a ser la que vamos a utilizar ahorita en nuestro vaso helado la ajustamos hacemos un nudito que no se nos suelte listo, así entonces lo mismo vamos a hacer con esta tira como esta tira es la que más va a decorar la bola de cupor entonces tienes que hacer como más de 8, 10 todo va según el ancho lo grande que sea tu bola de cupor entonces como yo calculo un poco así hago una tira y voy midiendo entonces con este mismo hilo que lo vamos a dejar más largo entonces sigo sigo con la, digamos todas van a ir de base terminé esta, no le hago nudo no lo sello ni nada sigo con la otra voy haciendo vamos midiendo entonces ya teniendo ya un poco de mis de mis tiras color base aquí ya tengo ya una sesión para sellar nuestro vasito de helado como esto vamos a utilizar silicona entonces para que no se nos vaya a dañar o no nos pegue la crema yo le voy a hacer lo siguiente lo voy a forrar con un círculo de flix hice un círculo con el diámetro de la bola dos ursí lo voy a introducir y voy a jalar para que me quede forrada la bola esto no importa que no quede forrado porque va a ir dentro del vaso entonces listo ya teniendo esto entonces vamos a pegar nuestra bolita de hico por acá encima vamos a untar en el vaso aquí vamos a untarlo de silicona vamos a poner nuestra bolita de hico y la vamos a sostener después de esto vamos a pegar estas tiras entonces vamos a empezar por la parte de atrás del capacillo vamos a empezar a pegar la crema un poquito le echo silicona aquí al flix y voy dándole vueltica ya cuando llegamos acá a este punto vamos a enviar por aquí la tira sostenemos seguimos con el mismo procedimiento vamos a ver ¡Gracias! Hasta ahí me alcanzó mis tiras Vamos a ver si me alcanza esta Y si no hacemos Otra del mismo color fucsia Vamos a hacer otra tirita fucsia Mira me queda Me alcanzar la vuelta O si quiero puedo hacer La otra de esta Pero no, vamos a hacer la mejor fucsia Tiramos Chau de acogues Me relacionar la fastidia Coronavirus Raí consbuir peer Chau de chat Chau de acogues Más Chau de acogues Listo con nuestra aguja Y hacemos la misma secuencia Entonces de aquí a aquí Hacemos como un zig zag Para hacer este vaso helado No necesitan nada de moldes Toda la sugerencia que les di Tener paciencia Y hacer todas estas tiritas Y su terminado será muy lindo Y hacer todas estas tiritas Y hacer todas estas tiritas Listo Ya termina esta sesión Lo vamos a unir a esto Y hacer todas estas tiritas Y hacer todas estas tiritas Listo Listo Vamos a poner A pegar Listo es Que si lo quieren hacer De un solo tono Pueden hacerlo de un solo tono Yo le quise poner Como esta cremita adicional Que se viera Bien bonito Perfecto Perfecto Listo Así nos va quedando Así nos va quedando Así nos va quedando nuestro vaso helado Ahora vamos a hacerle Una cereza encima Muy fácil de hacer Seguimos con el mismo pañol en sí Voy a hacerle Voy a hacerle la circunferencia Con un tubito de mi hilo Lo recorto Lo recorto Solo voy a recortar Un poquito más grande Un poquitico Pero me guío por la circunferencia Que hice Listo Míralo Para esto voy a usar Esto es cordón seda Verde Le voy a hacer Con la punta de mi tijera En todo el centro Un huequito Al paño de lencia Un poquito A poquito Vamos a introducirlo Vamos a introducirlo Aquí ya salió Le hacemos un nudito Miramos que tan largo Queremos la ramita Le hacemos también un nudito Por dentro Listo Ahí Ahí vamos Vamos a usar un hilo rojo Vamos a usar un hilo rojo Vamos a usar un hilo rojo Todo el contorno El círculo ¿No? Bien 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 Sup , así y vamos a echarle relleno silicona entonces lo rellenamos listo anudamos y está lista nuestra cereza que la vamos a ubicar acá encima de nuestro vasito ubicamos en todo el centro sostenemos y vamos a terminar colocándole unos adornos una bisutería de colores para adornar nuestro vaso listo 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 Da la decoración, la cantidad de los accesorios que ustedes quieran colocarles a su gusto Entonces lo vamos a dejar así Entonces espero que les haya gustado Recuerden seguirme en mis redes sociales Me encuentran como Sandra Milena Torres Y recuerden, esto no necesitan moldes Ya les di un poco de tip, de claves Entonces espero que haya sido de su agrado Y nos vemos en una próxima oportunidad Gracias por ver el video